Vive la pasión del golf, este 23 y 24 de mayo con Lorena Ochoa, desde el Cimarron Country Club, en la ciudad de Mission, Copa Maxwell 2014. Te invito este viernes 23 de mayo a las 4.30, a la conferencia Holding One, una actitud ante la vida, impartida por Lorena Ochoa. Ven y descubre las herramientas que te ayudarán a crear, diseñar o impulsar proyectos profesionales y personales para lograr un desarrollo integral. Boletos al 1-800-514-3849. Copa Maxwell 2014.